Y seguimos en Hijos de la TV y ahora recibimos a el cuasi licenciado Flavio Naftalina. ¿Por qué se pone así? Decano. Ah, decano. Decano. Discúlpeme, no aprendo más. No aprendes más, no, no. Le hice en la Universidad de la República, pero lo tendré que hacer en el Instituto Superior. Me comprometo ahora una beca en el Insufon. Ya está, ya lo tiene, ya lo logró. Lo están viendo. Y bueno, ya está bien. Es el compromiso público. ¿Cuántos hay? ¿Eso las regalas? Bueno, está bien. ¿Qué tiene? Así empezamos, así empezamos. ¿Qué tiene? Bueno, algunas publicidades viejas y voy a empezar con una presencia de cartomancia en la publicidad. El arte de adivinar el significado de las cartas es usado por dos productos que a priori uno puede decir no tienen nada que ver. Uno de ellos es una bebida espirituosa y estoy hablando de un whisky que en el año 99, no sé si es de las primeras veces que se usó las cartas para publicitar algún producto, pero creo que es un año donde la gente se animó a decir que se tiraba las cartas y cobró cierta notoriedad. Vamos entonces a esta pieza y después tenemos otra que no tiene nada que ver, pero que también usa lo mismo. Bueno. Algunos necesitan que le marquen su destino. Otros se dedican a disfrutarlo. White Horse, el gusto de Isabel elegir. Que le marquen su destino o en contraposición disfrutar el destino y beber esta bebida que promocionamos. Hay muchos que le hacen caso, ¿no? Porque en Uruguay se toma, por lo menos según datos del 2010, como dos millones, un poco más de dos millones de litros de whisky importado, ¿no? Y otro poco, pero un poquito menos de nacional. Teniendo en cuenta las cifras del censo, que estamos cerca de tres millones, estamos en, y tomando en cuenta que los menores de 18 años, teóricamente, no deberían consumir, podemos estar en un litro y algo por cabeza. Sí, 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 importado, no le cuento, digo, un millón y medio de nacional. Así que se toma, se ve que la publicidad es efectiva, esto es en el 99. En el 99, bueno, pero no creo que sea... Digo, la publicidad es en el 99, este consumo de 2010 es importante igual. Sí, sí. Viene acumulándose, carta va, carta viene. Esa es la piedra fundamental de todo esto, esta pieza. Pero bueno, ahora otro aviso que también usa las cartas y por otro lado también al final como que descree de esta ciencia o de este arte. Me asusta, a ver. Muy pronto, vejo un hijo en tu futuro. ¿Estás segura? ¿Eh? Yo solo adivino la suerte. Si quieres estar segura, ve a la farmacia y pide predictor. Para saber con certeza si estás embarazada, mejor predictor. Más de lo mismo. Claro. Más de lo mismo. Imagínese una prueba de embarazo equiparada a una persona que tira las cartas. No, mejor... La ciencia. Lo de la ciencia con la ciencia, ¿no? La ciencia con la ciencia y las cartas por otro lado. Las cartas pueden servir para... Pero se ve que rinden las cartas, ¿no? Y hay un caldo de cultivo, un terreno fértil para creer en eso. Por algo son tan bien utilizadas en las publicidades. Y lo vamos a ver en el último spot del día de hoy, que también, como siempre hacemos un bloque político, también un candidato que ganó la elección usó el spot con cartas. Pero antes de eso se vienen momentos de cadenas, de spam, de PowerPoint, que le llegan, que le dicen Bueno, feliz año, feliz... Bueno, ese mismo lenguaje fue usado por Luis Hierro López en un PowerPoint donde, bueno, cada slide nos muestra un presidente y un logro. Hágamelo en español, cada imagen. Cada imagen, es verdad, cada imagen que se despliegue. Está bien, discúlpenme. Disculpenme. 10% de cuento en el insufote ya. Si me vengo la beca. Aún más, aún más. Vamos entonces a este PowerPoint de Luis Hierro López con la figura de Óscar Magurra. Comamos nuestra independencia. Julio Herrera Iobes nos condujo a una nueva era de civilismo. Con José Valle y Ordóñez modernizamos el país y nació la justicia social. Baltasar Brun demostró que se puede dar la vida por la libertad. Juan José de Amésaga reencauzó la institucionalidad. Con Luis Valle industrializamos el país. Con Pacheco enfrentamos con energía a los enemigos de la democracia. Julio María Sanguinetti trajo el cambio en paz. Y con Hierro construiremos el futuro. En abril, vote a Hierro con Óscar. Un candidato como legente. Dos mil ciento veintitrés. Cada imagen, un logro. Baltasar Brun, lo comentábamos acá en la interna, dio la vida por la libertad. Jorge Pacheco Areco tuvo que bailar con la mafea y provocó en cierta medida también una ausencia de libertad. Pero bueno, entre una cosa y la otra hay momentos que hay que decidirnos. Que hay que optar, dice usted. Exactamente. Y lástima que no tuvimos un gobierno de Hierro para ver cuál sería el logro. El futuro. Claro, o el logro que una placa futura del Partido Colorado incluyera, supongo yo, a Luis Hierro López como presidente. Y bueno, dijera, Luis Hierro, pues hizo, no sé, alguna cosa. Quedó ahí. La historia no le dio el beneficio de la presidencia. Igual fue ministro del Interior, tuvo cargos destacados, vicepresidente. Sí, y Magurro en la última, en la última, en la penúltima, no lo tomó tan en cuenta a Hierro. Una lástima, no le pagó con la misma, con la misma gratitud. De haber pagado igual poco porque esta es una publicidad bastante, de pocos recursos. Sí, sí. Hecha con pocos recursos, ¿no? Son todas imágenes y al final sí un videíto mínimo de Magurro saludando. Es prácticamente esto por correo electrónico. En un PowerPoint pueden mandarlo, no pesa nada, es un mensaje liviano, lo puede retransmitir. Y si va en su foto, ni le digo cómo la prende en dos minutos. Pero, por favor, por favor. Bueno, ¿qué más nos traigo? Ya veo que tiene el tema político sobre la mesa. Siempre, siempre. En este caso es del Partido Nacional, la figura de Ramírez, que, bueno, nos presenta la posibilidad de dedicarse a la política y deja, eso lo obliga a dejar la familia de lado. No sabemos si, no queda claro en el mensaje si es a pedido de la familia que se dedique a la política o una opción de Ramírez para, en vez de estar con la familia, dedicarse a la política. De todas formas, la presencia de la familia en el spot se remite a un pequeño portarretrato. A ver. Tenemos por delante cinco años de trabajo y poco tiempo para la familia. Por muchas razones, y por eso en especial, les garantizo resultar. Ramírez, Posadas, Provo, 31. La fuerza del mejor equipo. Tenemos cinco años por delante, mucho trabajo y poco tiempo para la familia. Por muchas razones, y en esa en particular, le garantizamos resultados. Ambiguo, no queda claro. Me imagino que todos los políticos tienen un fuerte sacrificio con un familiar, ¿no? Y además, en el caso del Partido Nacional, siempre el tema de la familia está muy presente. Estuvo muy presente. ¿No? Sí, pero queda, no se sabe si es por una cosa o por otra. Igualmente a mí no me queda claro. No le quedó claro. Y ahora... Y ahora seguramente se está dedicando a la familia, ¿no? Porque está prácticamente alejado de la vida partidaria. Se acuerdan que, bueno, fue electo senador, fue también del fino, como le decían, del doctor Lacalle, y luego que dejaron a la presidencia, se pelearon. Y ahora está en la casa. Sí, está. Ahora está simplemente como referente a veces en materia de jurisprudencia, leyes, se lo consulta. El electorado, de todas formas, entendió que era mejor que se dedicara a la familia y le consagró el esfuerzo en ese sentido. Y ahora sí, cerramos con un aviso que realmente esto es para pararse de pie. No fue una pieza realizada por el Insufote, pero perfectamente podía haber sido. Mínimos recursos económicos en producción, pero gran recurso en ideas, plasmar en un aviso, un aviso ganador, Pilar, esto. Un aviso que obtuvo, no digo que seas el único que provocó la presidencia de Luis Alberto Lacalle, pero en este año salió presidente, realmente suban el volumen, disfruten, es rápida y están presentes las cartas también. A ver. Decidite, la calle. Creer para crecer. Si fuera tan fácil. La mejor forma de cerrar esta pieza es un verdadero aplauso a los creativos y no tengo nada para aportar realmente a esta pieza. Bueno, está bien, me imagino que habrá que pensar un poco más cuando uno toma una decisión política de ese tipo, pero está bien, los que saben, saben y por eso efectivamente fue presidente. Muchas gracias, nos vemos el próximo jueves con más análisis y mesas, así como para divertirnos de cosas viejas. Voy a probar el que oculta canas para el próximo jueves. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Y nosotros seguimos con Leo, que ya viene.